Señores, hoy traigo una noticia que podría cambiar el panorama completo de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. O sea, ¿te imaginas que justo antes de ir a votar, te revelen toda la evidencia sobre lo que realmente pasó el 6 de enero con Donald Trump? Pues bueno, exactamente esto es lo que va a suceder, gracias a la última decisión de la jueza Tania Chotkin. Hoy voy a contarte todas las fechas claves, los movimientos de la corte, cómo esto podría afectar en la campaña de Donald Trump. Y por qué es que podríamos considerar que es el mayor backfire para la Corte Suprema. Si te interesa el futuro de la democracia y quieres saber cómo esta información va a impactar en las elecciones, te recomiendo que te quedes conmigo hasta el final del video. Comencemos con lo más importante. La jueza Tania Chotkin. Este nombre probablemente va a sonar mucho en los próximos meses. Y es que no es para menos. La jueza Chotkin está a cargo del caso que podría revelar los secretos mejor guardados de Donald Trump. Y todo esto justo antes de las elecciones. Amigos, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de pruebas, de testimonios, de documentos que podrían exponer hasta qué punto es el que llegó Donald Trump en su intento de revertir los resultados de las elecciones del año 2020. La fecha clave que tienes que marcar sí o sí en tu calendario es el 26 de septiembre. Exactamente ese día el fiscal especial Jack Smith, que ha estado recopilando pruebas desde hace ya meses, va a presentar un informe completo con todos los detalles de los actos de Donald Trump. Antes, durante y después del 6 de enero. O sea, estamos hablando de todo lo que se ha dicho en los tribunales a puerta cerrada, incluyendo declaraciones de testigos republicanos que en teoría, pues, deberían haber sido aliados de Donald Trump. Pues estamos hablando de un gran problema. O sea, todo este material ha estado siendo escondido del público. Todo esto va a salir a la luz para que todos podamos ver exactamente qué fue lo que se dijo. Es más, Donald Trump podrá ver lo que sus aliados han confesado. Aquí va el primer dato clave. Esta información no solo va a salir a la luz, sino que va a ser pública justo antes de que millones de personas vayan a votar. ¿Coincidencia? Para nada. La jueza Chotkan ha dejado más que en claro que su objetivo es que el proceso judicial siga su curso sin importar la proximidad de las elecciones. En sus propias palabras, no va a permitir que las elecciones interfieran con la justicia. Por primera vez, esto significa que los votantes van a tener acceso a una información tan crucial sobre un candidato presidencial antes de emitir su voto. Ahora quiero que entiendas bien el cronograma de lo que va a pasar, porque esto es como un reloj suizo. No hay un margen de error. El 26 de septiembre, la fiscalía de Jack Smith va a revelar todo lo que tiene en su contra de Donald Trump. Luego, pues, Trump tiene hasta el 17 de octubre para poder presentar una respuesta, ¿no? Una apelación, básicamente, su defensa. Luego, Smith, el fiscal especial, tiene que contestar esta respuesta hasta el 29 de octubre. O sea, todo esto a solo unos días de las elecciones. Significa que va a ser información muy fresca, va a estar en boca de todos, más que todo cuando la gente esté decidiendo su voto. O sea, imagínate que vayas a votar, tus vecinos, tus amigos en tu estado, estén comentando sobre esto, estén diciendo qué tú crees, qué pensamos. Es muy importante, ¿ven? Donald Trump y su equipo legal no han podido frenar esto. Han intentado de todo. Retrasar los plazos, argumentar que esto es una interferencia electoral. Es más, hasta llegaron a insinuar que la jueza Chotkan está siendo injusta. El abogado de Donald Trump, John Lauro, llegó a decir que permitir que esta evidencia salga a la luz antes de las elecciones sería como la cosa más injusta que ha hecho un juez federal. O sea, imagínate el nivel de desesperación que tiene en este momento. Pero, señores, no hay un camino legal viable para detenerlo. O sea, la jueza está en todo su derecho de establecer las fechas y la posibilidad de apelar a una decisión de calendario es prácticamente nula. Lo más probable es que Donald Trump y su equipo sigan intentando lanzar cualquier obstáculo que puedan. Pero bueno, al final de cuentas, lo que realmente importa es que en cuestión de semanas vamos a tener acceso a una información que podría ser devastadora para su campaña. No estamos hablando solo de un escándalo de último minuto. Esto es material serio. Será presentado bajo juramento y en un entorno judicial. Es noticia mundial, señores. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La Corte Suprema, y en particular algunos de los jueces más conservadores, como lo es Clarence Thomas o Samuel Alito, parecían estar alineados para proteger a Donald Trump. Esto podría ser considerado, como dije al inicio, un gran backfire o un efecto contrario a lo que querían lograr. Si el objetivo era proteger a Donald Trump, lo que han hecho es ponerlo en una situación aún más complicada. ¿Pero por qué? Porque ahora no solo va a ser juzgado después de las elecciones, sino que toda la evidencia va a ser revisada y discutida en público antes de que los votantes tomen una decisión. Estamos hablando de un mini juicio público que va a dejar a Donald Trump en esta cuerda floja justo cuando menos lo necesita. Es como si hubieran querido cubrirlo con un manto protector y en cambio lo hubieran expuesto mucho más. Además, esta no es la primera vez en la que vemos un fallo de la Corte Suprema que termina favoreciendo involuntariamente la transparencia. Recordemos que permitieron que Donald Trump, a pesar de ser señalado como un insurrecto, continúe en la boleta electoral. O sea, si la idea era ayudarlo, lo único que lograron fue mantenerlo en el foco de los escándalos. Y de algún modo abrieron la puerta para que esta nueva evidencia salga a la luz justo tiempo para el gran día. Esto ha dejado a los republicanos en una posición muy, pero muy difícil. Podrían haber tenido tiempo de buscar a otro candidato, tal vez menos polémico, ¿no? Pero ahora están atados a Donald Trump y a todas las revelaciones que se vienen en camino. Entonces, ¿cómo es que esto podría afectar al público y a la percepción que se tiene de Donald Trump como un candidato, no? Pero, aquí es donde la cosa se complica. Sabemos que Donald Trump cuenta con un núcleo duro de seguidores. Una base que lo va a apoyar pase lo que pase. O sea, esto probablemente no va a cambiar la opinión de su base más fiel. Esa que representa por lo menos un 20% del electorado. Sin embargo, no todos los votantes están tan decididos. Ahí es donde esta revelación de evidencias es donde más puede hacer daño. O sea, te imaginas que empiezan a salir estas declaraciones de testigos republicanos bajo juramento, diciendo cosas que hasta ahora no sabíamos. O sea, esto no solo va a estar en las noticias un día. Va a ser un bombardeo constante que podría durar semanas o meses. Y peor aún, justo en el tramo final de la campaña. Con las fechas tan cercanas a las elecciones, esto podría mantener el tema vivo hasta el día de la votación. Además, el hecho de que los medios estén cubriendo este caso y que se esté transmitiendo evidencia en tiempo real, significa que va a ser mucho más difícil para Donald Trump controlar esta narrativa. Una cosa es lo que él diga en sus mitines o en sus redes sociales. Y otra es muy distinta a lo que la gente ve con sus propios ojos y escucha con sus propios oídos. No podemos dejar de lado el papel que van a jugar los medios, ¿no? Los medios de comunicación en todo esto. Ya sabemos que Donald Trump va a intentar distorsionar de algún modo todo lo que pasa en el tribunal. ¿Cómo lo va a hacer? Pues como siempre, ¿no? Diciendo que es una víctima de una cacería de brujas, que todo es fake news y que la jueza Chotkan está actuando políticamente en su contra. Pero aquí es donde entra la diferencia entre la percepción y la realidad. Los fiscales, liderados por Jack Smith, tienen un código de conducta muy estricto. O sea, no van a salir a responder a cada acusación o cada comentario que haga Donald Trump. Ya lo dejaron claro. Sus respuestas estarán en los documentos legales. Y no van a entrar en una guerra mediática con el expresidente. Así que dependerá mucho de cómo los medios reporten los hechos y de que el público se informe de fuentes confiables. Pues bueno, señores, llegamos al final de este video. No hay duda de lo que veremos en las próximas semanas va a ser histórico. Una cosa la tenemos clara, ¿no? La verdad va a salir a la luz antes de que alguien salga a votar. Y eso es algo que pocas veces se ha visto en la historia reciente de los Estados Unidos. La pregunta que aquí les dejo yo. ¿Cómo crees que esto va a influir en las elecciones 2024? ¿Creen que estas revelaciones cambiarán el voto de los indecisos o simplemente reforzarán las divisiones existentes? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué es lo que piensas. Gracias. 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 Gracias.